que para que los amigos seguimos de saludarles, el doctor Guillermo para platicar sobre el poder de la oración. Hace un mil años, un día en la ciudad de México, y en el bosque de Chapultepec, en el palacio de Chapultepec, había una casa de los espejos. Era divertido ver cómo los espejos distorsionaban la figura de cualquier persona que se aparecía frente a ellos. Ninguno de ellos revelaba realmente la realidad de esas personas. Hay que divertirles en que la disfresión de que en el mundo vivía el Señor, que era de nuestras funciones distorsionadas de mis propios niños. Cuando nos conectamos con Dios, Él nos creó a su propia imagen de mi casa, es cuando encontramos cómo somos realmente y para qué somos seres humanos. Por eso es tan importante la comunicación con Dios a través de la oración y el suicidio de su palabra. Un día en día, no importa la situación en la cual estés, al explicarles el simonio, que Él está nuestro pobre. Con dos niños y una niña que nos contarán cómo su cuerpo, su espía, su muro, en su cara y su espía, con su espía y su corazón. Y nosotros no podemos aprender de ellos, porque Jesús dijo, Dejen los niños venir a mí y no solo sin cuidar, porque de ellos es el reino de los pies. Si en su casa hay alguien niño, es que no le dará, porque el canto es un privado del mandato de Dios. Y me inspira su ser al escuchar este testimonio de los dos niños. Por eso te invitamos a quedarte hasta el final. Bienvenidos a un momento de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en las comunidades cristianas del niño, que son un corte y maravilloso, porque Dios asimile a los niños, y asimile a los desalzados, a aquellos que están dando su Dios y su nacerán, como también suele atender a sus hijos. Esta noche, y también asimile, que probablemente, había costado nuestra invitación para estar con nosotros en nuestro programa, y contarles a todos los que están en cuán grande el Dios, el Dios de los intensivos. Sientenme, a los que están en el principio, en el principio, en el principio, yo estoy seguido de primaria, y me llamo, ¿qué es lo que ha hecho? Lo hice en el retro estético, en el cuarto de estético, y después, salió de las nuestras patacas, en el final, y en el cuarto de estético, en el cuarto de estético, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.